muy buenos días mis pequeños artistas del grado sexto del colegio Ateneo Moderno les habla su docente Wilmer Manjarez García hoy les voy a enseñar a hacer un bodegón a lápiz solo lápiz si tiene un lápiz carboncillo mejor sino un lápiz normal y que tenga pero te voy a enseñar unos truquitos muy bonitos de fondo luz volumen facilito los materiales son los mismos siempre lápiz compás si deseas hacerlo porque hay una parte que es un poco redonda escuadras si desea hacerlo con escuadras si no lo puede hacer al pulso nuestro blog base 30 el cual venimos trabajando y a divertirnos estamos de nuevo aquí este es la hojita de blog fácil lo que vamos a hacer es fácil recuerden que siempre les he explicado que vamos a dividir el campo visual vamos a trazar una línea bien pero bien suave ya dividí en dos partes voy a utilizar esto el que lo quiera hacer a pulso lo puede hacer a pulso el que lo quiera hacer a con escuadras como ustedes deseen fácilmente lo pueden hacer yo lo voy a hacer con escuadra no significa que tengo mal pulso no necesariamente tenemos que tener unas medidas exactas simplemente debemos es divertirnos línea inclinada línea inclinada a otra línea inclinada aquí una línea inclinada de este lado línea inclinada hacia acá ya tengo un cubo ahí esta línea que acabo de trazar la voy a borrar porque no la necesito el cubo que está tapando me la imagen de la línea es un bodegón que son tres elementos este es el elemento más grande aquí hay un elemento más pequeño dos elementos aquí uno acá arriba facilito aquí empezamos como si fuera a ser un círculo mire hacemos un círculo aquí nos bajamos como si fuera una guitarrita ya tengo dos volúmenes aquí voy a hacer esto ya tengo una fruta aquí una pera acá a este lado voy a pintar una más grande hago el medio círculo me voy hacia arriba como si fuera una guitarrita ya tengo dos volúmenes aquí voy a hacer esto por eso les decía ahorita que podían coger el compás si ustedes quieren con el compás sino lo que ustedes tengan a la mano lo que ustedes les favorezca por ejemplo mire lo que conseguí yo aquí mire ustedes se pueden defender mis hijos con lo que ustedes deseen tengo casi medio círculo ahí aquí ocupe la parte de la esquina de éste dado entonces mire ya aquí subo aquí voy a hacer como especie de un óvalo le voy a poner un espesor o un grueso aquí de este lado tengo una pequeña jarrita he conseguido una jarra me voy con esto de pronto está como muy grueso el cuello vamos a adelgazar un poco más usted solito se va indicando el dibujo te va indicando mira aquí lo adelgazo un poco más el dibujo el solito va hablando borra la esquina aquí borro la línea está porque eso lo está sobrepuesto cierto es como está delante del cubo el cubo nada más llega hasta ahí miren la fruta miren la fruta miren la jarra miren en la parte de arriba acostadita ya el lápiz empieza a trabajar a hacer lo suyo miren miren la fruta miren en la misma forma que tengo yo esto voy trabajando ya es muy sencillo el borde si usted desea lo puede formar un poco más fuerte mire como se acuesta el lápiz y mire le vamos a dar un pequeño test de sombra tengo un truquito por aquí miren este truquito que es papel higiénico doblo un poquito y voy dándole textura ya hice la primera fruta ya hice la parte superior resulta que esta parte superior aquí me está la luz viene de acá en la parte superior está arrojando una luz esa luz tengo que hacerlo un poco más fuerte como les dice ahorita con esto y ayudándonos un poco tengo claramente esto me voy con el dado puedo resaltar los bordes para que se vayan viendo ya le voy dando más forma a medida que voy trazando el lápiz voy dándole más forma voy a firmar un poquito voy a firmar un poquito listo miren miren este truco miren este truco coloco esto aquí y aquí me voy en la misma inclinación que tengo esta línea que no llegué hasta acá ya verán el porqué aquí le voy dando un poquito más miren que aquí está claro aquí le dejo unos espacios en blanco aquí estoy poniéndolo un poco más tu pirito más cerquita y aquí al final aprieto un poco más el lápiz y miren 1, 2, 3, 4 tonalidades como les dije ahorita el truquito yo puedo coger en la misma dirección miren necesito de pronto un poquito más subido acá porque el mismo dibujo te va pidiendo usted sabe donde le va a poner más oscuro donde va a subir un poquito más donde va a estar más cerquita y efectivamente ya mire como tengo esta parte acá tengo 1, 2, 3 caras esto me va a arrojar una sombra miren que ande tengo la línea que había hecho al principio me va a dar una sombra más o menos así esta sombra yo la puedo hacer de esta forma y voy abarcando fácil 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 sería bueno de que cada vez que vayas a hacer algo utilices un sentido ese sentido lo debes mantener para que te salga el trazo completamente homogéneo miren miren donde da la sombra y miren donde está esto aquí en la parte inferior como les dije ahorita pueden ir poniendo el dedito pueden ir poniendo una escuadra y ahí pueden ustedes solitos jugar con el espacio miren 1, 2, 3, 4, 5 tonalidades aquí tengo 3 en la sombra así vamos con cada uno de los elementos aquí sigue la línea recta esta y acá viene vamos con este elemento este elemento lo voy a tirar todo así en la parte inferior dándole la forma de cilindro o de círculo a esto pero esta es la más suave que hay porque esta es la que menos luz va a recibir ya se nos acabó este tomamos otro pedacito usted puede darle con toda la confianza del mundo si se llegase a salir ahí está el borrador listo listo 1, 2, 3 elementos nos faltan dos estamos facilito poco a poco vamos llegando todos vamos con el tercer elemento aquí se me antoja como hacerlo de esta forma miren la inclinación que tengo acá voy poniendo el dedito aquí no me voy a salir de la parte aquí le hago unas pequeñas todo esto es gozándonos gozándonos hay que hacerlo con mucha claridad con mucha paciencia tiempo tenemos porque no puede salir ninguno a la calle 1, 2, 3 4 elementos esta parte de aquí si queda bastante clara digamos que tiene un pequeño sombreado no lo vamos a esforzar mucho vámonos con el último elemento el último elemento es bastante llamativo lo vamos a dar lo vamos a dar lo vamos a dar lo vamos a dar Gracias. Y lo voy presionando un poco para dar el volumen. Lo voy a llenar suave, línea recta, toda esta línea recta al momento de hacerle como un pequeño difuminado ayudándome con qué elemento. Gracias. 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 podemos hacerlo en el agua vertical y mira y de pronto se me ocurre hacerla del otro lado en el agua vertical la base vamos a poner completamente oscura y además de eso una pequeña sombra que le arroja al piso hemos concluido nuestro hermoso bodegón si ven que es sencillo mis hijos truquitos nada más 1, 2, 3, 4, 5 elementos formando un bodegón todo artista tiene que firmar su obra de arte espero que les haya gustado me lo hacen con mucha calma mucha exactitud gocensela gocensela nada más buen día mis hijos